Arturo Aliaga, candidato en las primarias del PAR a la presidencia del Gobierno de Aragón, ha presentado su proyecto ante más de 400 personas este miércoles en el Hotel Palafox de la ciudad de Zaragoza. Allí ha apostado por un proyecto de construir un futuro estable y coherente para Aragón, desde un discurso moderado y de centro. Ser el catalizador de un proyecto que abra el partido a la sociedad, que atraiga al partido a los que se fueron y para construir un proyecto moderado, de centro, pensado en clave aragonesa e integrado para fortalecer España. Aliaga ha asegurado que cuenta con el respaldo de militantes y simpatizantes de dentro y fuera de la formación y que ha dado el paso de presentarse desde el compromiso y con el objetivo de resolver problemas. Por responsabilidad no me puedo ir a casa y quedarme ahí esperando a que otros resuelvan los problemas. Yo creo que hay que dar la cara. No busco sillones, nunca los he buscado. Busco compromiso porque yo he dicho que nunca devolveré a esta tierra lo que esta tierra me ha dado a mí. El candidato en las primarias ha apostado por conseguir llevar a cabo un proyecto donde se sientan cómodos la gran mayoría de aragoneses, pero siempre desde una posición de centro y no en los extremos.